El coordinador de la sección de urgencias del Hospital Emiro Quintero Cañizares entregó una estadística de los pacientes que recibieron atención médica en la institución durante el fin de Semana Santa. Recibimos casi un total de 650 pacientes en el servicio de urgencias, atendidos en diferentes sectores del servicio, como son en el área de expansión con patologías respiratorias, recibimos un total de 156 pacientes, de los cuales fueron estudiados algunos para casos de posibles cuadros de bronquitis sin ser extremados hasta irnos a casos de COVID y algunos pacientes como casos de dengue. En la sala de urgencias pediátricas recibimos más o menos 160 pacientes, de los cuales algunos están siendo estudiados por síndrome febrilis para dengue o en su defecto por gastroenteritis y dolores abdominales. El galeno aseguró que la atención que siempre ha predominado son los accidentes de tránsito. Y en la sala de trauma recibimos pacientes con mayor índice de accidentalidad, de los cuales recibimos y se destacan algunos casos del día de ayer en los cuales hubo víctimas. Algunos casos ingresaron a la sala de urgencias sin signos vitales, se manejaron, se hicieron maniobras de reanimación, pero no fueron fructuosas debido a la gravedad de las lesiones de los pacientes. Tenemos un menor que también sufrió un accidente de tránsito, el cual se encuentra en el servicio de urgencias, por un politraumatismo, se encuentra en estudio y manejo por cirugía general, ya actualmente en estado delicado, pero hemodinámicamente estable. El profesional de la salud hizo un llamado a la ciudadanía a tomar las precauciones de cuidado frente al cambio climático y a la hora de conducir.